Por ser el Día del Padre, se lo voy a cantar a la madre. No hay sonido más dulce al oído. Ahí viene lo bueno. Estas las palabras que dicen te quiero. Cambio todas las cosas más lindas porque me repitas te quiero, te quiero. En el mundo hay tantas tentaciones que para gozarlas no hay como el dinero. Los banqueros. Pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Pero aún hay más. ¿A quién no le agrada la idea de ser presidente, don Juan Otorero? Que me des un beso y me digas te quiero.